No para la ola de accidentes de tránsito, las autoridades reportaron dos nuevos accidentes sobre el Boulevard Venezuela de esta capital que dejaron a cinco personas con lesiones considerables. El primero se registró a la altura del barrio La Vega. Ahí, un motociclista envistió a dos peatones que intentaban cruzar el boulevard justo en una zona donde hay puente peatonal. El segundo se registró cinco minutos después y a menos de 200 metros de distancia frente a la Iglesia Candelaria. Ahí, un automovilista perdió el control e impactó con los separadores, dejando al conductor y a una acompañante con lesiones graves, por lo que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.